Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy voy a intentar, no sé si lo voy a conseguir Maxear a Squeak en tan solo 60 segundos, es decir, un minuto Evidentemente puede que se me haga un poquito más largo o más corto Dependiendo un poquito también de la suerte Así que eso es lo que vamos a ver a continuación Pero antes de pasar con el vídeo, antes de pasar con ese reto De conseguir a Squeak en un minuto Quiero recordaros que este sábado voy a hacer directo de 12 horas Lo cual es algo inusual para mí, es el segundo que hago en mi vida Y vamos a hacer sorteos uno a cada hora Vamos a sortear todo tipo de cosas Así que la verdad me haría mucha ilusión que os pasarais Y el plato fuerte va a ser el siguiente Lo que vamos a hacer en ese 12 horas es jugar el Championship No solo jugarlo, vamos a estar expectando a todos los equipos favoritos Que nos gustan a todos para ver cómo va ese clasificatorio Es decir, les estaremos expectando Y también les estaré jugando yo con mi equipo actual Que es el que estáis viendo en pantalla Además de eso, voy a continuar con todas mis fuerzas Con la lucha estelar por equipos Actualmente estoy en el top 25 Si no me ha adelantado nadie Pues sí, me han adelantado dos personas Y este sábado va a ser el día en el que voy a hacer all-in Es decir, voy a ir con todo Puede que pierda este puesto Pero yo voy a intentar llegar... Yo no sé hasta qué puesto, gente Pero lo máximo posible es lo que voy a intentar llegar Y tengo 12 horas para conseguirlo Así que más motivo si queréis darme un poquito de vuestro apoyo En este día que para mí va a ser tan importante Y ahora sí que sí, gente Vamos a intentar conseguir a Squeak en un minuto Vamos a ver Lo primero de todo lo tenemos que pillar, ¿vale? Es decir, yo ya tengo las gemas metidas Lo vamos a comprar Y automáticamente nos vamos a ir directamente al maxeo Repito, no sé si lo voy a conseguir en un minuto Pero yo lo voy a intentar Gente, os he puesto un cronómetro debajo Para que podáis controlar el tiempo Estoy un poco nervioso, gente Tengo que respirar Porque yo creo que si me lo maxeo en un minuto Récord mundial Estoy totalmente seguro Así que... Preparados Listos Ya No, es el actual Hasta el final Hasta el final 500 puntos Más, 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 más Otros 500 puntos Voy a subírmelo Para el tema gadget ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Squeak? ¿Dónde estás, Squeak? Eh, 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 eh Que no lo encuentro Que no lo encuentro Escúchame Que era mítico No sé por qué estaba buscando En donde no era ¿Cuánto tiempo llevo? 32 segundos Todavía se puede Todavía se puede Eh, pase de batalla Eh, hasta el final Sería 1400 Es decir Ahora llevo ya 1100 1100 Eh ¿Qué cojones, tío? Me he puesto nervioso, gente 1100 1200 He abierto un pin sin querer He abierto un pin Otra, otra Ya estaría, ¿no? Ay, creo que ya ha llegado el minuto Creo que ya ha llegado el minuto Gente, creo que ya ha llegado el minuto Vamos, vamos, vamos Venga, en dos minutos, gente En dos minutos Ya está al tope, ¿no? Ya está al tope, ¿no? Vale, vale Nivel 9 Nivel 9 ¡Piu! Deja de banquear Deja de banquear Que hasta en esto banqueas Cajas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Siguiente, siguiente, siguiente En dos minutos lo hago, gente En dos minutos lo hago, eh Estoy seguro ¿Por qué no se va moviendo solo, tío? Estoy muy nervioso Oye, espera un poco Vamos a la temporada anterior Mejor No me ha salido ni el gadget No me ha salido ni el gadget, gente Escúchame, escúchame Me estoy poniendo muy nervioso, gente Vamos, vamos, vamos Cajitas Darme, darme gadget Darme gadget Si me sale el astral power Primero mejor, eh Vamos, venga Venga, venga Ahí, ahí ¡Quítate, imbécil! Madre, que lo parió Estral power Estral power Estral power ¿Cuánto llevo? 1,51 Me tiene que salir el gadget Me tiene que salir el gadget ¿Dónde está el gadget? ¿Dónde está el gadget, gente? ¿Por qué cojo oro? Gadget, gadget Gadget Vamos Escúchame Que no me sale el gadget, gente ¿Qué pasa? Esto Me tiene que estar vacilando Por fuerza mayor Me tiene que estar vacilando, gente ¿Dos minutos, doce? ¿What? Espérame, gente Me ha salido el gadget Y no me he enterado Que esto ya es De cachondeo Que no me sale el gadget, gente ¡Quítate, oro! Ah, voy a coger esto Ya, gente, he fracasado Gente, menudo reto de mierda De verdad Gente, es que, en serio ¿Se puede tener más mala suerte Que no me sale el gadget? Ya está Por fin Dos minutos Treinta y cinco segundos Gente Ay, un poco me La verdad Decepción, eh Sinceramente La verdad Porque yo pensaba que Que me lo cascaba en un minuto, eh O sea, yo pensaba que podía Hacérmelo en un minuto, gente La verdad Pero no Aquí está, gente Es quick Vamos a jugar nuestra primera partida En Showdown Por probarle, ¿no? O lo vamos a probar en noqueo Buah, esto va a ser por los loles, eh Vamos a darle en noqueo, gente Gente, pues lo que os digo Eh No, no No lo he podido hacer en mejor tiempo Me he puesto nervioso Y he hecho muchas manqueadas Creo que lo podía haber hecho mejor Pero bueno Espero que os haya divertido también Estos son bots, ¿no? Pero es que con bots No sé el interés que tiene Yo diría que ninguno ¡Mira, mira! ¡Superplash! A la verga, gente Igualmente, gente Eh Voy a abrir directo Cuando yo publique este vídeo Ya estoy en directo No voy a subir más copas off stream Ni nada Voy a subírmelo todo Eh En directo, ¿vale? Así que Os espero por allí Vamos a tirar de gadget Bueno, ya estaría Os espero a todos por allí, gente Me haría mucha ilusión Que os pasarais hoy Porque A ver Yo quería subir al top 1 de España Pero ya hay gente con 800 copas O sea que Igualmente top 10 de España Voy a intentar meterme con Squeak Y Lo más importante de todo Es el sábado El sábado es el 12 horas Donde voy a luchar Por ponerme Evidentemente En el top más alto que pueda Hay muchas posibilidades De que juegue el 12 horas Y pierda puestos ¿Vale? Hay muchísimas posibilidades Pero Yo que sé, gente Yo lo voy a intentar ¿Vale? No sé ¿Creéis que puedo meterme en el top 10 de España? No lo sé Yo lo voy a intentar Con todas mis fuerzas Durante 12 horas Aparte de intentarlo Vamos a estar jugando El mundial ¿Vale? Vamos a jugar el mundial Con Guaja Que es nuestro último fichaje Es un chaval De puñeterísima madre Si no lo conocéis Os animo a que vayáis a conocerlo Y Lo dicho Os subiré vídeos Si queréis Vídeo al canal De cómo llegué al top 25 Darle un like Si queréis que lo suba Y ponédmelo en la caja de comentarios Y también vamos a estar expectando A los mejores equipos del mundo En su progreso Por el clasificatorio Que llegará Desde el sábado Hasta el domingo Así que nada, gente Lo dejamos por aquí Nos vemos ahora En streaming Que yo creo que va a molar mucho Y hasta la próxima Chao, chao Link en la descripción Para ir al directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!